El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes, se vive aquí, en Impacto Deportivo. Llega el momento de los debates, de los análisis, en Impacto Deportivo. Y ahora, llega el turno de Daniel Araujo. Bueno, suenan gritos en las calles. ¡Guay! ¿Cómo? Así está gritando la gente, con la carrera por el MVP de la Liga Nacional, cada día se pone más y más cerrado. Pero en Sudamérica se está escuchando más ese grito. ¿En Sudamérica? ¿Es guay? Sí. ¿Es verdad? ¿Y por qué? En el país de Bolívar. Sí, porque el... ¿En Venezuela? Sí, porque es que había un solo competidor hace dos meses. ¿En qué? En la carrera del premio de jugador más valioso. ¿Un solo competidor? Sí. ¿Quién? Ronald Acuña. ¡Ah! Ah, ok, ahora estoy entendiendo. Pero, ojo, 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 ojo. Ustedes saben qué era que yo estaba pensando cuando usted hizo, expresó, ¿verdad? Lo que mencionaba. En el Mundial. En Luis Arraez. Y cómo el título de bateo se le está yendo de la mano. Son diez puntitos la diferencia hoy entre Luis Arraez y el mejor bateador del béisbol. Bueno. ¿Freddie Freeman? Sí. Ojo, el segundo mejor bateador después del señor Aaron Josh. Y cuidado. Cuidado. Como dice el meme, no creo. Pero es verdad, es verdad. Hay que respetar a Josh. Hay que respetar a Josh. Primero Josh, después Freeman y después el resto de los mortales. Pero la realidad, señores, es que el MVP de la Liga Nacional se pone cada vez más interesante. Incluso al día de hoy, ya Mookie Vex supera en la estadística más importante del béisbol las victorias sobre un jugador reemplazo. No solamente en la versión de Fangraph, también en la versión de Baseball Reference. ¿Sabían ustedes que solamente, oigan el dato, solamente en cuatro ocasiones, en los últimos 23 años, un jugador que ha sido líder en OPS, líder en War, en una misma temporada, no ha terminado ganando el MVP? Y cuidado si son pitchers eso. Oigan el dato. Solamente en cuatro ocasiones esto ha ocurrido. Son jugadores de posición porque hay que liderar OPS y War en una misma temporada. No, no, eso es algo increíble. En el año 2015, Josh Donaldson le gana el MVP a Mike Trout. Un atraso. Luego de una temporada de Mike Trout, que ciertamente fue superior, pero que termina mal en el mes de septiembre. La gente se quedó, ¿verdad? Con esa percepción del último mes. El conjunto de los angelinos estuvo en competencia. Se caen en ese último mes, se quedan fuera de la temporada. El conjunto de los Blue Jays gana su división y toda esa coyuntura, a pesar de que no tuvo mejor año, hizo que los votantes le dieran el premio. Y el guante de oro también. Exacto. Eso influyó mucho. Ocurrió también en 2017, un premio que Joey Voto fue el líder en War, 6.1, pero la realidad es que la diferencia fue mínima, apenas una décima de diferencia. Con relación a Giancarlo Stanton, quien es quien gana el premio y que conectó 59 cuadrangulares ese año. Y otra ocasión en la que ocurrió que el líder en OPS y en Ward no ganó el MVP fue Todd Hilton en el año del 2000. Un abuso. En un momento donde quizás los votantes no sabían estimar de la mejor manera el efecto del Kurfield, porque ciertamente el Kurfield tiene un gran efecto, hubo una gran diferencia entre los números de ruta y casa de Todd Hilton, pero incluso y con todos los ajustes que aplica la sabermetría según la estadística, Todd Hilton fue el mejor jugador de posición ese año. Sí, porque precisamente esos cálculos están aplicados. Entonces lo gana Jeff Kent ese año, que no fue ni siquiera mejor que Barribón, o sea, su propio equipo. Exactamente. Entonces la historia, la historia está a favor, por así decirlo, de Mookie Becks. Son 16 de los últimos 28 líderes en victoria sobre el jugador reemplazo que han ganado el premio. Y todos los últimos 28 ganadores del premio jugador más valioso han quedado top 4 en esa estadística tan importante. Que obviamente no es que el ranking de War es el ranking de cómo debe quedar el premio del jugador más valioso. Nunca debería ser así, pero el simple hecho de tú liderar la liga en War ya es un excelente parámetro para hablar de lo valioso que ha sido un jugador para una organización a lo largo de una temporada. Y repito, Mookie Becks en ambas versiones está liderando hoy el béisbol de las grandes ligas. ¿Tú sabes qué podría determinar ese premio? ¿El qué? El que Ronald Acuña cierre por lo menos decente, cierre bien y que siga aumentando el caudal de bases robadas porque eso puede crear un romanticismo que no existe en los votantes ya. Pero ¿qué pasa? Puede poner en tela de juicio que algo tan histórico como lo que está haciendo Ronald Acuña, imagínense ustedes que combine 80 bases robadas que tiene posibilidad de llegar a 80 bases robadas. Al menos que él termine muy por debajo el último mes de temporada y que Mookie Becks está encendido también, cerrando bien la temporada. Eso podría variar, pero al día de hoy, al día de hoy, con el votante, el concepto del votante actual, yo creo que Mookie Becks tiene el premio, tiene la delantera ligera por el premio a jugador más valioso. Y justamente por ese tema del corrido de bases, se sabía que para Mookie Becks ganar el premio tenía que superar ofensivamente a Ronald Acuña y ya el día de hoy lo está haciendo. Hay una diferencia de 22 puntos en OPS y hay una diferencia de 6 puntos en OPS ajustado y en carreras creadas ponderadas, ajustadas, ya sea por encima o por debajo de la media de la liga. Y añádele que Mookie Becks tiene una defensa muy por encima de Ronald Acuña. Y en diferentes posiciones. Ronald Acuña es, incluso está por debajo del promedio en defensa y Mookie Becks en todas las posiciones ha marcado positiva defensivamente. La única diferencia es el corrido de bases de Acuña, eso quizá es lo que mucha gente está viendo de manera especial. El corrido de bases, el corrido de bases por las bases robadas. Es una cosa, exacto. Pero es que ahí es que entra lo interesante. Todas las cosas hay que ponerle en una balanza. Correcto. Acuña ciertamente ha sido mejor corredor que Mookie Becks. Pero está lejos de ser el mejor de grandes ligas. Ahora, ¿qué tanta es la diferencia en términos de valor que Ronald Acuña le ha sacado a Mookie Becks en cuanto a su corrido de bases? Porque yo te puedo poner un par de contraargumentos a esas 61 bases robadas que tiene Acuña. Él ha sido el jugador que más ha sido sorprendido este año tratando de robar. Y hay algo muy importante. Cuando hablamos en expectativa de carreras, cuando a ti te casan en un intento de robo, la expectativa de carreras disminuye el doble de lo que tú agregas cuando te robas una base. Entonces, eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Pero también que con todo esto del cambio de reglas es mucho más factible tú tomar, acumular una buena cantidad de bases robadas. Y por tanto, 61 bases robadas hoy no es lo mismo que robarte 60 el año pasado, de haberlo hecho en el año 2022. Y en los 80 ese producto era más valioso de calle. Y en los 80, ese producto tú lo vendías seguro en BP. Por eso Ricky Henderson era tan grande en el momento en el que lo hacía. Porque Ricky Henderson, aparte de que estaba 15, 20 honrones, o 25 en algunas ocasiones, robaba 100 bases. Tiene que quedar claro, Mookie Becks no está teniendo un gran año defensivo, pero cuando usted lo mira con relación a Acuña, usted se va a dar cuenta de que sí hay cierta diferencia entre los dos. Y más allá de lo que digan las métricas de Mookie Becks, hay un valor extra que lo aporta el hecho de que él ha estado disponible para cubrir huecos. Y la mejor posición que ha jugado este año justamente ha sido la intermedia, posición que ha titularizado en 46 ocasiones este año para el conjunto de los Doyers de Los Ángeles. Entonces tú me das eso a mí, al líder en guar, al mejor bateador de la Liga Nacional, a un primer bate que va a dar más de 40 cuadrangulares, y que además defensivamente contraargumenta, ¿verdad? Contrapone lo que le lleva a Ronald Acuña en términos de corrido de bases, pero además siendo mejor bateador. Para mí no hay dudas de que el utility de lujo y mejor bateador de la Liga Nacional debe ganar su segundo MVP de toda su carrera, una carrera que va a terminar con un nicho en el Salón de la Fama de Cooperstown. Lo dijo. El béisbol, el baloncesto, el boxeo, el fútbol, los deportes de velocidad, lo mejor de todos los deportes. Se vive aquí, en Impacto Deportivo.